Es época de hibernación para las mariposas monarca en los bosques de Ollamel de México. Pero ese año ha llegado casi un 60% menos, según un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza. Es el segundo nivel más bajo de monarcas. Lo que los científicos han concluido es que encontró condiciones de mucha temperatura y sequía. Y eso hizo que hubiera poca planta, las clepias o el algodoncillo de la que se alimentara la oruga. Pero la monarca no es la única especie amenazada. Uno de cada cinco animales migratorios está en peligro de extinción. Tiburones, tortugas, ballenas, aves e insectos que viajan cada año a otros lugares a reproducirse están llegando cada vez menos. Así lo confirmó un informe de la ONU que estudió 1.200 especies migratorias en peligro y encontró que casi la mitad están en declive y el 22% de todas las especies y el 98% de los peces en peligro de extinción. En el océano, grandes buques pesqueros lanzan sus redes capturando no solo peces, sino tortugas, ballenas y otros animales de mar. Y esa forma de tratar al planeta y tratar los océanos es lo que nos ha llevado a esta crisis en la cual nos encontramos hoy día. Además de la sobreexplotación, el estudio apunta a la pérdida de su hábitat como una de las causas principales. Son advertencias que nos está dando la naturaleza de que necesitamos recuperar esas poblaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Conservando los bosques, sembrando más jardines de polinizadores y de néctar. Y principalmente, enforzando las alianzas internacionales como el Tratado de la Biodiversidad para proteger el 30% del océano y de la tierra para el 2030, que ha sido firmado por todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, que no ha podido encontrar los votos necesarios en el Senado para ratificarlo. Vanessao, Noticias del Mundo. Noticias del Mundo.